Buen día, esta es la presentación para el onceavo Congreso Internacional de Ingeniería Mecánica, Mecatrónica y Automatización. En esta ocasión voy a presentar el trabajo llamado control domótico con artefactos detectados dentro de una señal electroencefalográfica. Desarrollado por su servidor, maestro en ciencias Carlos Eduardo Cañedo Figueroa, la licenciada Tania Lisbeth Navarro Márquez y la ingeniero Natalia Gabriela Zamanolina. Los puntos a revisión serán introducción, adquisición de datos y acondicionamiento de la señal, extracción de características y desarrollo de la red neuronal, desarrollos de elementos electrónicos y pruebas y finalmente las conclusiones. Las enfermedades del sistema nervioso central en la mayoría de los casos afectan la movilidad de las personas. En su mayoría, después de un tiempo comienzan a perder las funciones importantes que les imposibilitan realizar acciones que podrían resultar sencillas, tales como encender o apagar una luz. Esto debido a que estas personas se pueden encontrar con problemas de movilidad que les impiden levantarse de su cama o depender de algún artefacto como una silla de ruedas. Si bien dentro de las investigaciones existentes se ha investigado mucho a través de lo que son las señales electroencefalográficas o EEG para la creación de diversos sistemas enfocados, por ejemplo, en sistemas BCI, estos trabajos se enfocan tradicionalmente en el análisis de las ondas alfa, beta y teta, discriminando las acciones que puede captar el sensor, tales como la respiración, los movimientos involuntarios, entre otros, a los cuales se les da el nombre de artefactos. En la imagen que tenemos aquí enfrente, podemos ver cómo se pueden ver las ondas delta, teta, alfa y beta. Son señales que se encuentran en una determinada frecuencia dentro de un análisis de electroencefalograma. Estas señales que tenemos acá son señales de artefactos, también conocidas como señales de ruido. Dentro de ellas vamos a poder encontrar los artefactos de electrocardiograma, los efectos de la respiración, los artefactos de pulso, lo que vendría a ser la actividad muscular en el cuero cabelludo y algunas otras atenuaciones, como puede ser que se haya movido el sensor, entre otros. Uno de los artefactos que más destaca dentro de las señales de electroencefalograma son las señales que se originan por el efecto del parpadeo de los ojos. Estas presentan un voltaje muchísimo más elevado al que se puede ver con el mismo pulso cardíaco. En ese trabajo nos vamos a enfocar en trabajar en estas señales de parpadeo, ya que esta es una de las últimas funciones que el cuerpo humano pierde el control sobre ellas. Enfocados, por ejemplo, en una enfermedad neuromuscular, pues el ser humano aún tiene la capacidad de manipular el parpadeo a voluntad. Para la adquisición y el manejo de datos de este proyecto, se utilizó el dispositivo Minway Mobile 2, que tiene una frecuencia de muestreo de 512 Hz. Este dispositivo cuenta con una conectividad Bluetooth y un solo sensor que se encuentra en la posición FPZ, según el Sistema Internacional de Posicionamiento de Electrodos 1020. Los datos se recibieron mediante una interfaz desarrollada en Python con los módulos de PyGain, MathLib y TechInter. Para la toma de muestras, se trabajó con 10 personas. Estas personas fueron 6 hombres y 4 mujeres con edades de 18 a 32 años. A cada persona se le tomaron 3 muestras. Para ello, se colocó a una persona en frente de una pared blanca y sin la presencia de ruido. Cada muestra tuvo una duración de 3 minutos y se les pidió que realizaran los códigos de parpadeos que se muestran en la tabla, que tenemos aquí enseguida. Después de decirle de forma verbal cuál es el código a gestionar. Por ejemplo, con el código 1 se tenían 3 parpadeos, un pequeño intervalo con ojos abiertos y finalmente un parpadeo más. El código 2, 3 parpadeos, un intervalo pequeño con ojos abiertos y 2 parpadeos. El código 3, 3 parpadeos continuos, ojos abiertos por un intervalo pequeño, 3 parpadeos más. El código 4, 2 parpadeos al inicio, un espacio con ojos abiertos, 2 parpadeos más y finalmente el código 5, 5 parpadeos continuos. En esta imagen es donde podemos ver cómo se veían esas señales de parpadeos. Todas las señales capturadas se guardaron, vamos a decirlo así, en una señal X, la cual fue normalizada. Es decir, tendríamos en este caso pues 30 señales o 30 señales X que tienen una duración de 3 minutos cada uno. Contemplando pues la cantidad de la frecuencia de muestreo, pues tendríamos una gran cantidad de información en únicamente una señal X. Repito, esta señal fue manipulada para que se normalizara en intervalos de 1 a 0. Estas señales obtenidas posteriormente fueron traslapadas de tal manera que dejamos 512 muestras, es decir, un segundo y 512 muestras enseguida. Cada una de esas ventanas pues nosotros las fuimos analizando tal como se muestra aquí a continuación. La intención de esto fue detectar si en la señal existían parpadeos o no. Aquí vamos a ver cómo se trabajaba este análisis con este GIF. Comenzamos analizando cada una de las muestras y si encontrábamos con desviación estándar y el valor máximo de la señal que existía la presencia de parpadeos pues las íbamos concatenando de tal manera que se efectuaba una secuencia tal cual como la que vemos acá en la imagen. Ahí encontramos un parpadeo se iban concatenando y se dejaban de concatenar cuando se detectaba la ausencia de un parpadeo. A esta señal la vamos a llamar señal P o señal de parpadeos. Esta señal fue filtrada utilizando un filtro BuderWord pasa bajas 16 Hz que posteriormente fue analizada por una red neuronal. A todas las señales que se detectaron como parpadeos pues se clasificaron en lo que vendría siendo cada uno de los códigos. Por ejemplo en este caso esta señal P que tenemos acá es del código 5 tenemos 5 parpadeos continuos. Se generó una base de datos con todas las señales que se encontraron y que pertenecían a una clase en específico de tal manera que pues a cada una de ellas se le sacó entropía el número de picos que es denominada con el intervalo PC la distancia entre el tercer y el cuarto pico encontrado y en caso de que no se tenga esta tercer y cuarto pico pues se iba a poner un supuesto de cero. Se generó un vector para cada una de las señales P encontradas tal como se muestra aquí enfrente. Con esta base de datos se entrenó un conjunto de redes neuronales que utilizando el algoritmo de retropropagación y las funciones de activación sin modal en la capa oculta y softmax para la capa de salida pues generamos un algoritmo basados en la red neuronal tal como se muestra acá en el esquema. Tendríamos tres entradas que estas tres entradas son entropía el número de picos y la distancia el tercer y el cuarto pico. De forma experimental fue como se generó esta red neuronal ya que la capa oculta pues variaba o le hicimos variar en valores de 3 de 5 de 8 de 10 de 15 de 20 neuronas y la que dio mejor resultado en sus métricos o en su evaluación fue esta estructura tres neuronas de entrada ocho neuronas en la capa de salida en la capa oculta y cinco neuronas en la capa de salida. Todos estos elementos se conjuntaron en una interfaz en Python y se ejecutaron mediante una Raspberry Pi 4 de 4 GB de memoria RAM. Acá se generó un script de Python en el cual pues se adaptó un sistema de comunicación inalámbrica para que se pudiera encender y apagar una lámpara abrir y cerrar una cerradura o encender y apagar un ventilador conectado a un tomacorrientes de casa. Cada acción está dada por la clase que dicte prácticamente el parpadeo. En este caso tenemos acá la tablita. La clase 1 apagaba todos los elementos del sistema. La clase 2 ponía encendido o apagado a la lámpara. La clase 3 encendido o apagado a lo que vendría siendo el clima. La clase 4 bueno pues en este caso tenemos acá una cortina o una cerradura. Para el caso pues es básicamente lo mismo es un motorcito que puede ahí funcionar. Y la clase 5 pues enciende todo. En el desarrollo de elementos electrónicos pues fue necesario trabajar con la adaptación de un módulo Arduino. Este módulo Arduino se conectó a sistemas XB que fueron puestos de forma multipunto de una sola dirección. Tendríamos un XB como coordinador y este XB enviaba un valor a por ejemplo la lámpara si salía la activación o el apagado para esta o la activación y el apagado para la cerradura y la activación y el apagado para el ventilador o el toma corriente o el calentón que se encontraba en un toma corriente. Cabe resaltar que la cerradura y tal cual se puede manejar incluyendo una especie de cortina de persiana pues funciona prácticamente lo mismo. Acá lo que se trató de hacer es básicamente pues que a la persona que se encontraba en la habitación o como usuario pues que tuviera un poco de acceso a lo que es la luz pues hacia la habitación. En conclusión se generó un sistema que se puede ver como se muestra en el siguiente esquema. Tenemos el análisis de la señal EG en donde por medio de un SVM se permite identificar la presencia o la ausencia de parpadeos. Si existe parpadeo se empieza a concatenar la señal y pasa por medio de un filtro pasa bajas para pasar por el sistema de extracción de características y posteriormente analizarla con la red neuronal. En caso de que la red neuronal lo llegase a clasificar en una de las cinco clases bueno pues la Raspberry Pi realizaba una acción. Cabe resaltar que en la red neuronal se tenía también una se tiene también una clase digamos seis que servía o sirve para discriminar las señales del ruido. Es decir si no cae dentro de ninguna de las cinco clases cae en la clase ruido la clase seis que realmente pues no manda ninguna señal desde el SV hasta todos los demás módulos. En conclusión el sistema desarrollado se ha probado en personas sanas y ha tenido una buena funcionalidad según una encuesta que hemos realizado a las personas que lo han probado. Sin embargo pues se tiene aún la finalidad de poner a prueba este sistema con personas que sufren de alguna anomalía en el sistema nervioso ya sea que tengan algún problema grave o intermedio en su movilidad esto con las finalidades de realizar acciones necesarias para el mejoramiento del propio sistema. De igual manera pues se pretende incrementar la capacidad de elementos ya se está desarrollando ahí el método de poner alguna pantalla LCD que sirva como retroalimentación al usuario al mismo tiempo que poner algún menú para expandir todo el conjunto de elementos que se pueden manipular a través de los parpadeos. Y pues aquí tenemos algunas de las referencias que se utilizaron para el desarrollo de este proyecto y no me queda nada más que agradecer su atención. Muchísimas gracias y nosotros formamos parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua en el país de México. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.